Mirá el incentivo visual que tengo, ese olorcito delicado de humedad que te penetra el cerebro, al contrario. Te diría que es casi un siete estrellas. Pastor, lo que importa es su seguridad. Y acá por lo menos tiene las comodidades básicas. Sí, pero a mí no me arreglás con las comodidades básicas, ¿sabes? Esto es una posibilidad, vos. Lo importante es que la justicia se está desayunando en este momento de que usted no está muerto. Así que va a tener que quedarse guardado un tiempo. Le pido, por favor, que se arme de paciencia. No, no, sí. Mi paciencia es la que me sobra. Si no te molestas, me dejas a solas, te voy a hacer un llamadito al curso. Una franerita, un rumerito no estaría mal. Bueno. No, 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 no. Qué bien que te vino que tu china te dejara, ¿eh? Qué bien. Sos una máquina de laburar ahora. ¿Y vos dónde estabas? Yo pensé que te habías ido con mi china al retiro espiritual. No, en realidad hice algo muchísimo más productivo que eso. Claro. Fui a reencontrarme con un amigo con el cual no veía la hora de verme hace mucho tiempo. ¿Tenés amigos, vos? Sí, todavía me quedan un par. Es un amigo en común, en realidad. Que me dijo que tenía muchas ganas de verte, por eso lo traje. ¿Tenía ganas de saber quién es? ¡Joaquín! Hola, tío Ángel. Hola. Qué linda sopresita, ¿no? Qué linda. Hola, guaco. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Muy bien, pero no le decís lo que me dijiste a mí hace un rato. ¿Por qué no se lo contás? Decíle vos. No, decíle vos. Decíle vos. Decíle vos. Decíle vos. Está bien, me digo yo, está bien. Me dijo que hace mucho tiempo viene diciéndole a la mamá que se muere de ganas de venir acá porque tiene muchas ganas de ir a cabalgar con su tío y con su papá. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vamos mañana? ¿Eh? ¿Vamos los tres ahí? ¿A correr un rato? ¿Sí? Claro que sí. Vení. Para vos. ¿En serio? Gracias. ¿La mamá sabe que está acá? Voy a armar un cuarto después. Mañana, digo. Pero esta noche va a dormir conmigo, así que quede tranquilo. Va a estar todo bien, ¿no? Sí. ¿Va a estar todo bien? ¿Nos vas a enseñar a jugar a esto? Bueno. Enseñanos a jugar porque creo que el tío no sabe cómo se juega con todo esto. Están todos afuera. Está tu papá. ¿Sabes qué? Me dejó entrar a la primera. No hizo falta que le preguntara. Me miró y me dijo que pase. Vino Octavio. Vino Octavio. Está muy triste. Al igual que Agustina. Fabio no paró de llorar. El que se siente muy mal es el Tano. Yo me doy cuenta. Quiere entrar a Berto. Hasta Pascal le vino. Estaba preocupado. ¿Sabes qué? Con todo esto yo no le avisé a nadie que te despertaste. ¿Movés otra vez la mano para mí? Bautista. Voy a quedar un ratito más al lado tuyo. Así. ¿Y qué te dijo el médico? Hay que seguir esperando. Bueno, ya pasaron un par de horas. Se supone que tiene que salir de la anestesia o no. Y bueno, está reaccionando. Yo sabía que el flaco se la iba a bancar. Es un tigre el huacho. Tiene como siete vidas. Yo no... No quise decir nada antes porque... No sé. Pero quería que él se recuperara. Pero me juré que si se ponía bien me iba caminando a Luján. Yo me sumo a esa. Y di vuelta. Después me internan. Eso sí. ¿Y por qué tenés esa cara de tragedia? ¿Y qué cara querés que tenga? Se me estuvo por morir un hijo, ¿no? Recién me doy cuenta. Recién me cae la... La ficha. Hijo, ¿qué te dijo exactamente? Exactamente. ¿Qué me...? Exactamente. Me habla en términos técnicos que yo no entiendo un carajo de esto. Pero lo que me quiso decir es que como en cualquier operación de este tipo dos, tres días hasta ver cómo reacciona. Eso. Exactamente. Está bien. No te pongas mal. La próxima vez déjame que hable yo con el médico. Que entienda un poco más. ¿Qué? 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 ¿Quién es el señor ese que está ahí? El rubio. Ese. Es uno de los dueños. Son dos hermanos. Los unquillos. Acá el personal los quiere mucho. Les regala tickets, les da premio. A fin de año les regala canastas con mercadería. Buena gente. ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí, usted. Me dicen Moni. Ah, Moni. Lalo. Hola. Há. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Le quería hacer una pregunta. De paso, dígame, ¿les molestará si uso el celular? No, pero que no la vean, ¿eh? Gracias. Está reaccionando bien, pero no queremos salir de un dolor de cabeza y entrar en otro que generes vos, Rosario. No me digas nada, no me digas nada. Te prometo que no voy a meter la pata. Decime cómo está Bautista. Yo sabía, yo sabía, sí. Un beso grande.